Luego de un día de mucho calor, dijimos, bueno, vamos a cerrar la jornada y venía a disfrutar de un rico helado acá en la heladería de Salpino. Así que nos acercamos hasta la peatonal de Mar del Tuyú, en la calle 2, entre 73 y 74, para charlar con Darío, porque además, desde el año pasado ellos incorporaron lo que son los helados soft. Contanos un poco, Darío, buenas noches, ¿cómo andás? ¿De qué se trata esta novedad para el Partido de la Costa? Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas noches, buenas noches para todo el turismo. Bueno, mirá, te cuento, hace ya, esta sería la segunda temporada, que incorporamos en alguna de las sucursales estas máquinas, la idea era tenerla en todas las sucursales, pero bueno, con el tema del COVID este año se complicó. Y bueno, te cuento que, a diferencia por ahí de otros helados soft, este helado soft está hecho artesanal, o sea, el producto lo hacemos nosotros, no es comprado ni nada que ya viene preparado. Es un helado soft hecho con materia prima de primera calidad, artesanal, y bueno, a diferencia del otro helado, este es un helado mucho más aireado, soft por eso le dicen, y más cremoso, entonces por esa la diferencia con el otro helado. Pero bueno, es un helado netamente hecho con productos de primera calidad, te diría que la mayoría de los productos son los mismos productos que utilizamos para hacer el otro helado, el helado artesanal, así que lo pueden venir a comer tranquilamente los chicos porque es puro alimento. Contame cuáles son las opciones que están manejando acá. Mirá, nosotros en las sucursales que tenemos estas máquinas podés encontrar crema americana, yantillí o dulce de leche en forma independiente o si no, misto. Y además, bueno, se combina con salsa, se combina con roclet, con oreo, y tenés el típico conito que va con el cucurucho. Si me quiero tomar uno de estos helados, ¿a dónde me tengo que hacer acá? Mirá, por el momento tenemos en la sucursal de Las Toninas, en la sucursal de Santa Teresita en la calle 32 y 2, en la sucursal de San Bernardo y acá en Mar del Tuyú, en la sucursal centro que está en 2 entre 73 y 74. Bueno, entonces estamos en una de las sucursales donde hay helados sop, así que vamos a aprovechar y vamos a probar alguno. Bueno, dale, te saco un conito.